¡Felicidades! ¡Felicidades con el gabinete! Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón ¡Felicidades! 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 ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y date una muertecita, y olvídate del estrés Tenea la cinturita, y síguela sin parar Que no te falte en la vida, amor y felicidad ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Chiquititas! ¡Azúcar! ¡Chiquititas! Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón ¡Felicidades! 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 ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Y mueve la caderita, y mueve también los pies Y date una muertecita, y olvídate del estrés Tenea la cinturita, y síguela sin parar Que no te falte en la vida, amor y felicidad ¡Se acabó!